Acá estoy Acá estoy Acá estoy Que no te veo, mami Ven, piojito Muy bien ¿Qué pasa, mami? Vamos al mete Vas a estar bien Vas a estar bien, piojito Ya vas a poder abrir los ojitos ¿Qué pasa, mami? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La vas a dejar lustrosa ¡Qué Curly! Ya está, ya la lavaste Perly ip textura ¿A quién le ladra? ¿A quién le ladra, Odoque? ¿No estabas tirada vos sin poder levantarte, chica? ¡Vamos! ¡Vamos, te voy a petar acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El teléfono no! No sé por qué le gusta tanto No sé por qué le gusta ¿Listo? ¿Puedo qué? Aparte es un pegote esto, no está bueno para comerlo No sé por qué le gusta tanto No sé por qué le gusta tanto No sé por qué le gusta tanto No sé por qué le gusta tanto